Una de las festividades más significativas y esperadas en la India es el Oli, el festival hinduista con el que se recibe la primavera, salpicándose con choros de agua coloreada, lanzándose polvos de intensos colores. El Oli es el momento del año en que no existen brechas sociales, al unirse las personas de todas las edades, regiones y clases sociales. En este ambiente de felicidad se recuerdan las vidas que brillaron en otras primaveras inmortalizadas a través de monumentos como la tumba del emperador Umayun, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.